Bueno Enrique, apasionante la historia de este gaucho que recuperamos. Todo el recorrido me estabas contando un poquito fuera de cámara, pero bueno, para que la gente conozca cómo fue un poco la historia. Sí, este gaucho aparece en el firmamento en el año pasado, en el 2023, a principios de año, nos llaman de Inglaterra, hay un experto, historiador del arte, Tim Williams, que trabaja por una casa de subasta pequeña que se llama Tubis en Sussex, en Inglaterra. En ese salió a subasta un cuadro a partir de una sucesión y está a la venta y para mí es un Blanes. Y bueno, nos ponemos a ver, convocamos especialistas a ver si era, era, es un original de Blanes. Nadie sabía de su existencia, no formó parte de ninguna exposición, ningún catálogo, ningún libro. ¿Por qué? Porque estuvo en manos de la misma familia desde fines del siglo XIX. El año pasado entonces surge, hay interés de varios coleccionistas en todo el mundo y finalmente termina empujando dos coleccionistas uruguayos, los cuales uno adquiere la obra. Yo planteé una suerte de cortejo de 11 gauchos más, que son los gauchitos, como le decimos familiarmente, por los formatos, son formatos pequeños, que es un gaucho idealizado por Blanes, ¿no? No, los gauchos eran bravos, eran matreros, andaban sucios, eran violentos. Bueno, acá está el gaucho idealizado, bien vestido, está limpito, está posando, están tareas de, algunas tareas así propias como rodeos o yendo a buscar los enemigos, pero si no, está jugando a la taba, está en el palenque tomando mate. Blanes siempre pinta lo que quiere, pese a ser un academicista, él pinta las cosas como la Artigas en la Ciudadela, la Carlota, él interpreta y lo resuelve pictóricamente más allá del documento puro y duro, digamos. Aquí tenemos la posibilidad de verlo con esta caja para poder acercarnos y ver bien los detalles. Claro, de acuerdo, y el dueño también lo pensó así, de construir una caja de policarbonato de alto impacto para que tú puedas acercarse casi pegando la nariz a este policarbonato que te permite ver los pequeños detalles. Ese gaucho que se gira, mira al espectador del cuadro y le señala un punto que no sabemos exactamente cuál es, pero lo involucra, como en Las Meninas de Velázquez, que nos interpela y lo completamos, los observadores somos los que terminamos de completar la experiencia y por las dimensiones uno no es una pequeña ventanita como los gauchitos, este es un gran espacio donde entra a nuestro campo. Nosotros preferimos que te acerques, cosa que casi no podés hacer en otras obras que no tienen esa protección. Esta caja actúa de protección y te permite ver las pinceladas, ver el color. Blane, si bien venía de la Academia de Florencia, acá está más, en alguno de estos gauchos está más suelto, está más emparentado a lo que se llamaron los maquiaiolios, los manchistas, que era una suerte de impresionistas en Italia que liberaban la pintura del registro y daban vuelo a la mancha, al color, dibuja menos, mancha más la pintura. En estos gauchos podemos ver ese tratamiento. Entonces de cerca y para los que nos gusta ver los detalles, por ejemplo todo lo que es pasturas, ver las pinceladas es maravilloso. ¿Y la firma? Y la firma que si no te acercas mucho y sabes dónde está, se ocultan entre las pasturas. Cuando consulté a uno de los máximos especialistas en Blanes en nuestro país, le dije que estaban las iniciales, porque Blanes tenía una firma un poco más pomposa, y entonces había gente que se quejaba de que Blanes no firmaba. Y en una carta a un amigo de Blanes le dice, Blanes, usted no firma, y Blanes le contesta, mi firma es mi paleta. Y estos cielos, fines del siglo XIX, en nuestro continente, creo que solamente Juan Manuel Blanes podía llevarlos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!